hey mi gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy tu panita pinceladas gente ayer comparte un vídeo en el vídeo dije chismes son chismes no es oficial si hace tiempo atrás hubo algunos chismes acerca del hog y fue lo que pasó ojito sí porque lo compartí gente muchos de ustedes me preguntan casi que todos los días en todos los vídeos me preguntan cómo equipar el chel qué armas me recomienda sacar inclusive por instagram y de verdad que yo le doy consejos yo les respondo cuando veo sus preguntas pero en el fondo sé el chel va a ser balanceado gente a nosotros los latinos tenemos algo en particular es que se nos olvidan las cosas no sé si en su país pasa que seleccionan a un presidente que no sirve para nada durante su periodo y luego la misma gente vuelve a seleccionar o al mismo presidente o a otro presidente del mismo partido político pensando que las cosas van a cambiar sí ok qué pasó con el el borner es el borner es el chel de antes si fue meta súper fuerte igual que el chel igualito que el chel fue el borner y fue anunciado todavía no han anunciado al chel por eso yo les hago hincapié pausen no se vuelvan locos esperen que balanceen bien al chel para que luego ustedes vean si funciona o no les funciona a ustedes ok vamos con el vídeo el vídeo de hoy te voy a dar unos consejos unos consejos que quizás te sirvan quizás no te sirvan fíjate un consejo al principio no tomes esto solamente porque yo tengo cosas mk3 me voy a enfrentar un dúo a un dúo acá y a otro amigo que son muy bien nivelados estoy casi que seguro que también son full mk2 o mk3 sí entonces no te enfoques en eso enfócate en la técnica que te voy a explicar si te voy a explicar cómo juego yo cuando me sale gente competitiva gente muy bien nivelada y gente que juega en dúo si esos son los consejos entonces consejo con el hangar en tu hangar debes saber cómo funciona y en qué momento funcionan bien los robots no es lo mismo comenzar con un de meter que con un gel boner si ojito con eso saber cómo funcionan los robots y las armas que tienes te van a dar mucha ventaja yo comienzo con el gel boner porque tiene velocidad tiene muy buen daño y tengo un drone de defensa ojito con eso lo primero que hago es ver quiénes son mis enemigos aquí me di cuenta que hay un dúo de box tienen las están quizás están muy bien nivelados bueno ese clan está muy bien nivelado de por sí y ya sé que yo ejemplo que estoy bien nivelado me voy a centrar en atacar a esos dos blancos eso va a ser mi meta en el juego en esta partida así piense que alguien sacó a un de meter al principio y les quiero dejar ese punto claro el de meter no es bueno al principio gente el de meter es muy fácil de destruir al principio porque la meta actual es explosión tras explosión tras explosión y bueno de verdad que vas a ser destruido así no tengas chetado van a ser destruidos y pienso lo que hizo este hombre acá él se vino al medio ese robana muy mal hecho porque está solo y somos dos enemigos sí entonces no te confíes si ves a alguien en el medio no te confíes quizás tu robo sea fuerte pero no lo suficiente que hago yo acá veo que mi amigo está siendo atacado por un orochi y el orochi tiene ventajas sobre mí pero yo trato de presionarlo para alejarlo y que tengamos el control de esa baliza quizás ese amigo puede escapar de esa baliza e irse a otra baliza piense algo que les quiero dejar claro el enemigo está haciendo uso o abuso porque es un abuso como funcionan hoy en día los efectos en los microchips y de mi parte porque yo también hago abuso de los drones de los microchips de defensa esto es un claro ejemplo de que eso debería cambiar él me congela a cada instante piense no puedo caminar y me congela me paraliza y yo a cada instante tengo puntos de defensa eso está mal sí pero bueno el objetivo se cumplió que fue presionarlo hasta el fondo si que se fuese para su casa si o no segundo robot que te recomiendo trata de tener un tanque en tu hangar actualmente un tanque es muy buena opción quizás tengas un leo en ligas bajas y quizás tengas un falcon en liga experto la cuestión es que un tanque te va a permitir tener muy buenos resultados defendiendo las balizas en estos minutos en minutos 7 más o menos tienes que defender balizas y un tanque te va a dar esa ventaja pienso que yo saco el shell porque lo porque lo tengo y es muy bueno y tiene muy buena movilidad así y tanto de enfocarme en defender la baliza del medio otro enemigo sacó un de meter va a tener el mismo resultado todavía no es muy buena opción sacar al de meter si tú eres alguien que da soporte no te recomiendo que saques al de meter al principio si en los primeros cinco minutos no te recomiendo mucho al de meter si piense ya el enemigo comienzo a ver que saca tanques ellos se van a centrar en defender las balizas por lo cual yo trato de irme rápidamente a la otra baliza porque todas las balizas están siendo conquistadas por el enemigo trato de irme rápido a la baliza que está más cerca así siempre la vez a quemar que está más cerca es la mejor opción y luego sí que me voy otra vez al medio a tratar de defender esa baliza así el consejo que te doy acá es que trates de siempre estar moviéndote en un mismo lado y defendiendo esa zona para que tus amigos puedan defender la otra zona no me voy directamente a los tanques quiero que este amigo bajarle a las estanque o obligarlo a volar a que utilice el face shift a lo que sea y acá me me pongo hacia atrás a ver si el otro tanque se queda allá pero como vi que no los pude dividir eso sea otro consejo dividir al enemigo pues me voy al centro a tratar de presionar y agua acá veo que uno tiene eléctricas y tiene la sonica y es que tiene escopetas estas escopetas dañan muy fácil el escudo así que le doy el escudo al de atrás que tiene eléctricas si le doy la espalda los escudos que todavía tengo para que trate de no hacerme tanto daño y fíjense que me llegó apoyo de una vez tengo apoyo pero yo no me quedo corto ni perezoso y me voy inmediatamente gente inmediatamente vayan por balizas a pesar de eso fíjense sigo disparándole si ustedes ven el vídeo yo me concentré mucho en atacar a los dos más fuertes del otro equipo porque soy fuerte sí pero les quiero dejar esto claro gente ser mk3 no te da la victoria si no sabes jugar fíjense los otros amigos eran mk3 y no no van a ganar si entonces fíjense que eso no es totalmente determinante cuando juegas contra alguien chetado si juegas contra alguien de liga experto obviamente que te va a dar ventaja acá que está sucediendo hay un novenz hay una hay un arturo acá de enemigos yo trato de distraer prácticamente distraer al arturo porque sé que no lo voy a poder matar yo solo veo que el arturo amigo mío se volvió loco y que venía a matar a éste así que me volteo para que él le dé la espalda y el otro arturo pueda destruirlo sí pero fíjense que hay otro titán allá matando a mi amigo arturo sí así que bueno eso es una locura y de verdad no entendí muy bien por qué hizo eso el aliado mío el que tenía arturo él se tenía que enfocar en él no es pero bueno digamos que ya en este momento yo sé que tengo que ir por mi titán o por algo que mate a un titán otro consejo que te doy muchos ya tienen el hog y veo que lo sacan al principio de batalla al principio de batalla no es bueno tener un robot como el hog el hog es fuerte volando pero luego tienes que esperar segundos para volver a volar en esos segundos gente te quitan todas las balizas y van y te matan entonces el hog es bueno en este instante de batalla así fíjense ya hay muchos titanes voy a que que voy a hacer ir a matar titanes entonces conocer bien tu hangar es fundamental gente fundamental me centro en este primer noven fíjense que estoy jugando con un dúo y los dos se están dando apoyo pero yo vuelvo y me concentro en atacar a uno de estos dúos para que mis aliados puedan medio resistir esta embestida que está haciendo porque están haciendo una embestida por un lado si ellos están aplicando lo mismo que yo yo estaba en el otro lado defendiendo y ellos estaban por este lado atacando sí y me vine para acá para tratar de hacerle daño a estos titanes no me quedo acá me voy a la otra baliza porque me doy cuenta yo digo pero ahí había un arturo y fíjense ese arturo no sé por qué cae en el juego de perseguir al enemigo si sabe que el arturo es lento y pierde la baliza gente por favor tienen un titán déjenlo en la baliza sacrifiquen a ese titán por la baliza esos últimos minutos esos últimos minutos después del minuto 3 hacia abajo si uno pierde rapidísimo por el control de balizas no sé si se han dado cuenta que esos últimos minutos el consumo de energía de las balizas pasa súper veloz en este punto yo ya sé que mi de meter es letal en este punto no hay tantos enemigos fuertes no hay casi tanques ya en este punto la gente no tiene muchos tanques y el de meter marca la diferencia así a pesar de que mi de meter está súper chetado si yo lo fuese sacado al principio cuando todo el mundo tenía shell me lo fuese matado muy fácil y fuese sido un desperdicio y yo digo después yo veo los comentarios me dicen no es que el de meter no sirve no es que no sabes cómo usarlo y en qué momento usarlo fíjense fíjate esto que el robot te da esta tele transportación ir a dar soporte esa velocidad de ir de esta baliza a la otra un de meter te lo da próximamente también te lo va a dar un revenant cuando salga al juego si gente estaba utilizando el revenant en el tercero luego el tercero se buggeó no conseguía batalla bueno la verdad es que medio lo probé allí quizás haga un vídeo por allí porque jugué como tres partidas pero bueno no lo hice porque sé que el fin de semana todo el mundo va a sacar eso y bueno quise sacar algo distinto sí y fíjense gente aplicando esta lógica de cómo jugar de cómo utilizar tus robots a tu favor a quien atacar y por balizas mantener la movilidad mantener la velocidad en tu hangar fíjense que pudimos conquistar la victoria si estamos jugando dos o sea dos de un dúo y de mi lado estaba uno que muy bueno hizo bastante daño y estaba yo si estábamos bastante bastante bien allí equipados en función de los robots y las armas fíjense allí no le puedo ver el hangar a los del clan box porque son de ellos pero jugaron muy bien ellos jugaron muy bien fíjense en los daños el control de las balizas yo por mi parte quedé con siete balizas y hice un daño bastante bastante decente no utilice todos los robots utilice el 4 y no utilice tampoco el titán bueno gente espero que estos consejos te ayuden a entender cómo utilizar tus robots como explotar sus características dependiendo del momento de la batalla me despido que la sigas pasando muy bien se les quiere bye bye